Ok, so muchachos, ustedes no tienen idea del estado de psicosis en el que me encuentro, ya que normalmente yo trato de que mis videos sean lo más pulcros posibles, que tengan buen audio, que el video esté chévere para que ustedes entiendan lo que estoy transmitiendo, pero es que acabo de mudarme al lado de una fucking avenida principal y hay ruido todo el día pero como un taladro aquí en la punta del oído y obviamente, por ende, tengo que gritar, tengo que alzar la voz para que ustedes entiendan esto. Total, que si quieren apoyar al canal y a la cordura mental de Rodrigo, suscríbanse a nuestra comunidad de Patreon para insonorizar este espacio y comprar un buen micrófono porque si no voy a parar en la demencia. Total, que feliz cumpleaños Fercho, te pirateamos el álbum, es el último disco del reggaetonero colombiano Faith, que chimba el Fercho, amor, un disco que aparentemente fue pirateado y digo aparentemente entre comillas porque me parece bastante, bastante curioso que hace unos días se filtrara y a menos de un día ya estuviera subido en todas las plataformas digitales, con carátula incluso, con visualizers en YouTube y todo el tema y de hecho las declaraciones de Faith me parecieron bastante dudosas. El tipo prendió un live en Instagram y básicamente dijo como que uy nea, que honorrea, me piratearon el disco, bueno sale mañana y fue como que esto está dudoso. Así que para mí que el disco realmente no estaba estipulado para salir en diciembre, sino que esta fue la estrategia de mercadeo y total, punto y aparte, borremos eso. Ahora, llegando al tema de mi relación con la discografía de Faith, evidentemente al comienzo como la mayoría de ustedes seguramente, la aborrecí, no me gustaba en lo absoluto. ¿Por qué razón? Bueno, por la crítica principal que se puede hacer a la obra de Faith y es la monotonía. El tipo es muy repetitivo, realmente es como si Faith se hubiera prendido los mismos tres combos en Mortal Kombat o los mismos tres regates en FIFA y no hubiera dejado de hacer la misma acción hasta el final de sus días en su carrera, por lo que aparenta. Ya que tú pudieras escuchar 19 de Faith o Inter, Shibuya, La Mafia y realmente es como si estuvieras escuchando el mismo disco, pero con otros nombres, otras carátulas y ya. Y lo mismo pasa con este disco. O sea, ¿qué está diciendo de distinto Faith que no nos haya dicho en Inter, Shibuya, La Mafia? Nada. Lo que pasa es que utiliza artificios inteligentes para distraer la mente, como los temas de Afrobeats que mete, o incluso hay un tema de House que nos recuerda mucho a esta ola mediocre de Drake en Honestly Nevermind. Y bueno, obviamente siendo el trendsetter que Drake es, no sorprende que haya influenciado artistas hispanos como Faith. Hablando de lo negativo, tengo que decir lo positivo. Ya que yo me enganché muchísimo con Fercho Amor Vol. 1, el disco de Faith del 2020. Para mí, prácticamente el pick del reggaetón romántico, un disco muy bien hecho, muy enérgico, muy colorido, muy magnético, muy enganchante, que prácticamente no tiene temas de sobra. Me parece que es un disco que se siente versátil, jugoso, y es un disco al que tú puedes volver en cualquier día y escucharlo completo y no te vas a cansar. Entonces, entiendo el porqué el afán de cierta parte de la audiencia del reggaetón hacia la obra de Faith, ya que aparte de ese gran disco que sacó, el tipo es muy carismático, sabe venderse, sabe mercadearse, sabe moverse en redes y no es difícil empatizar como con su personalidad. Y de hecho, sí, podría decir que me he convertido en un seguidor de Faith, pero con criterio, y sé cuando el tipo mete la pata. Obviamente, Interchibuya, la mafia, no me encantó, pero reconozco que habían temazos como fumeteo. Habiendo hablado de eso, para sintetizar mi opinión general de este disco, ya que no quiero detenerme en cada tema porque pudiera decir lo mismo del 80% de los temas de Faith, la producción y el sonido de este disco está a millas, a kilómetros de distancia, de ser igual de entretenida, de colorida, de dinámica, que la de Fair Show More Vol. 1. La verdad, conforme Faith se va consolidando en la industria y creciendo como artista, se va alejando más y más y más de sacar un disco como este, desde mi criterio. Lo cual no quiere decir que esto sea una mediocridad de disco, sino que es un disco de Faith decente con los mismos 15 temas que te puedes esperar de Faith. El tipo está despechado, está deprimido, quiere que la parcerita se quede a parchar con él y a fumarse una vareta y a chichar, que está cachondo todo el día, está horny. Es lo que te puedes esperar. Y bueno, para los fans de Hardcore de Faith, considero que este disco va a funcionar muy bien. Pero lo que les comentaba, la producción está muy lejos de ser igual de enganchante que la de Fair Show More Vol. 1. Y hablando de mis perreos favoritos del proyecto, tendría que mencionar Lady Mi Amor, que me pareció un gran, gran, gran perreo, gran coro de los mejores que he escuchado de Faith, honestamente. Y específicamente en el tema Aguante, me encantó ese arpegio de synth bastante oscuro, que evidentemente le da una vibra nocturna de perreo, de locura, de fiesta, de farra, que le queda bien. Ahora, hablando del lado electrónico a la copia y ripoff súper evidente del sonido de On The Sleep Nevermind, tengo que mencionar Nieve, que realmente es un tema de House mejor logrado que la gran mayoría de temas de On The Sleep Nevermind de Drake, tengo que decirlo, lo cual no significa que sea una maravilla porque estoy poniendo la vara de calidad muy baja, el disco de Drake, que es una mediocridad absoluta. Pero lo que me gusta en Nieve específicamente son cómo manejan las vocales de Fercho, ya que las pichan, suenan mucho más graves, mucho más oscuras y es un lindo gesto. Le da un poco más de variedad y versatilidad al sonido del disco, ya que, como les digo, la versatilidad no es un atributo que defina a la obra de Faith hasta el día de hoy. So, ese gesto en la producción me gustó. Y ahora hablando de Belice, es un tema de afrobeats al estilo de un DJ set de música bailable, bastante mediocre para un público mediocre, digamos, en un destino paradisiaco como Ibiza o Tulum, un destino de esos a los que van los muchachos que se están graduando del colegio a gastar la fortuna de sus padres y a vacilar. Es ese tipo de temas bastante blando y acá Faith hace el mínimo esfuerzo y la verdad no me agradó para nada este tema, para nada, para nada. Total, para ya ir sintetizando esta vuelta. Esto es un disco más de Faith, ni más ni menos. No me veo volviendo a este disco en particular ni siquiera en seis meses. Acá no están los mayores palos de la carrera de Faith ni nada por el estilo. Y sí, decepciona. Si eres crítico con lo que escuchas, te deja deseando mucho, mucho más. Teniendo en cuenta que Faith es un tipo que puede darte más. Me encantaría ver a Faith en una dirección como la que tomó Al... Ahora pasa una ambulancia. Ahora pasa una ambulancia. La salud, primero. ¡Dios! Total, ¿qué les estaba diciendo? Que me encantaría ver a Faith como seguidor de su obra en una dirección como la que tomó Álvaro Díaz en Felicilandia. Y con esto no quiero decir que le copie el concepto del disco y haga específicamente más, específicamente en la misma vuelta, sino que se arriesgue creativamente y aborde más terrenos. Ya que eso es lo que lo podría inmortalizar como artista y llevarle un paso más allá de simplemente ser o no de los mayores representantes del reggaetón romántico actualmente, que de hecho sí lo es. Sí lo es porque tiene grandes palos. Así que, sí, eso es lo único que me queda por decir de Faith. Si eres fan hardcore de Fercho, este disco no te va a desagradar, pero hay que reconocer que hay... Pero hay que reconocer que hay highlights más fuertes en la discografía de Fercho, como Fercho Amor Vol. 1 o Bahía Ducati, o incluso Inter Chibuya La Mafia pudiera estar mejor que este disco. Por todo lo que he dicho, le voy a dar una puntuación de un sólido 5 a Feliz Cumpleaños Fercho, te pirateamos el álbum. Espero que esta reseña haya sido tolerable. Disculpas realmente por los problemas técnicos, pero se escapa de las manos. Yo no puedo controlar la revolución industrial y que hayamos creado esta maldita desgracia que se llaman los vehículos, los carros. Bueno, ya saben, esto fue todo. Realmente, si quieren apoyar al crecimiento del canal, suscríbanse a nuestra comunidad de Patreon. Hay reviews todas las semanas. Esta review sale... Esta semana sale... Ya estoy loco. Esta semana sale review del disco Al Desnudo del Prieto. Va a ser una gran sorpresa. Tengo cosas positivas que decir. Y suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta a toda esa vuelta. Abajo está mi Instagram, Twitter, link a mi Discord. Todo, todo, todo. Chao. Que chimba el Fercho, moj.